Termina el fin de semana gozando con Yatna. Esa no la relaje a ella. No. Y menos conmigo aquí. ¿Quieres que diga por qué todo el mundo? No, no, ya yo era aquí. La única que provoca un lío sin meterse en nada. Y cada vez se pone mejor. Yo la beso, punto. Yo tuve mi historia y tuve mi momento. Y lo aproveché. ¡Pura mamá! Que no es así. Si te lo pierdes, te arrepientes. No resbales y vive este domingo con Yatna. A las 9 por el 9.